Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Pokémon Negro Hardlock En este episodio Número 7, creo Vamos a enfrentarnos al tercer líder De gimnasio, y atención porque tengo una cosa Muy importante que deciros Y es que no voy a poder usar A Simisir, que por cierto ya los tengo Moteados, ya tienen Todos un mote, un nombre Que es el siguiente, he usado Un poco nombres que me habéis recomendado Que a mi me han parecido Que me han gustado, y nombres que a mi Que se me han ocurrido Rock'n'Roll, a lo llamado Destroyer Destroyer, ¿no? De Roll, ¿no? También Rock'n'Roll Pues viene de Roll, ¿no? De desenrollar, por ejemplo Bueno, pues Destroyer Pues no sé, está bien Fire Ape, mono de fuego, literal Sin más complicación, Maxuac Tenía que llamarse Maxuac Yo lo siento, pero Sí, Scraggy, tiene que llamarse Maxuac Esponjito, pues Esponjito, es que es muy esponjosito Y es algodón Así que, sí Ronin También, o sea Es un típico nombre de De samurai Ronin Ronin, un Ronin Es un samurai exiliado Un samurai, ¿no? Como fuera de la orden De los samuráis Algo así, no me acuerdo exactamente Los detalles Pero bueno, Ronin le queda Que ni pintado aquí Al Dewalt Y al futuro samurot Y Brunner El... El... El perro este Joder, ¿cómo se llama? Lillipop Herdier Herdier Pues es Brunner, ¿no? Y bueno Lo dicho No puedo usar a Fire Ape Porque es nivel 24 Y el Pokémon más fuerte De este líder En este juego Es 23 23 Así que He subido hasta el 23 A todos menos a Esponjito Eh... Y no voy a poder usar Fire Ape Pues ya os he dicho que Bueno, como ya he dicho muchas veces Eh... Pues no puedo sobrepasar Ese... Ese límite De lo contrario Pues el Pokémon no puede participar En el combate Así que Fire Ape no va a poder participar En el combate Lo llevo en el equipo Pero no participará En el combate Vale Estrategia para el líder Tiene un Whirlipid Tiene un Weevil Un Dweevil Y tiene el... El... El bicho palo ese Que es bicho... Bicho planta ¿Vale? Contra Whirlipid Destroyer Porque es bicho veneno Va a ir bien Estoy pensando De una posible estrategia Porque estamos muy jodidos Sin Fire Ape Con todo contra el último Contra el... El... El bicho planta No tengo nada muy eficaz Aparte El propio Fire Ape Es el único Eh... Y el que se me murió El pájaro El... El Paidou Que se me murió Hubiese sido muy útil Ahí también Y no lo tengo Así que Estamos en una situación Muy crítica Porque nos podría debilitar Algunos de los Pokémon Tiene hoja afilada Creo que tiene estoicismo Es un ataque especial El tipo bicho Bastante débil El movimiento Con Destroyer Hemos aprendido Antiaéreo ¿Vale? Que quita 50 No quita mucho Pero si el Pokémon Está volando Lo estrella Contra el suelo Eh... En este caso No aplica No hay ningún Pokémon Volador En el líder Tiene carga rápida Lo cual puede ser Que ataque antes Y puede aprovechar Su alta defensa Para usar Defensa férrea Por ejemplo Que sube dos niveles La defensa Y... El... Eh... El Pokémon De bicho planta Vale Que planta es muy eficaz Contra tipo roca Eh... Pero el ataque que tiene Es hoja afilada Y hoja afilada Es físico Así que yo creo que Podría llegar a aguantar Hojas afiladas El problema es que Tiene una alta probabilidad De crítico Y los críticos Se saltan La subida Se defensa Así que Nuevamente Estoy un poco Que no sé qué hacer Sabéis No sé qué hacer Eh... Pensé que podría usar Quizá Brunner Contra el... El bicho... Bicho planta Que tiene aquí Que se podría usar Avivar una vez Y luego Represalia Y... Y derribo Derribo solo Si va... Si voy a debilitarlo Que tiene Periscopio Y tiene más probabilidad De hacer crítico Si lo he puesto El Periscopio En fin Dejámonos de Chachara Y vamos allá Porque sé que Al menos Contra los... Contra el primer Mmm... De hecho voy a hacer la prueba De subirle Lo que es la defensa física A Destroyer Vamos allá, gente Vamos a darle Muchas gracias de nuevo Mis Pokémon de tipo bicho Están deseando Compatir contra ti Bueno, pues Sin más dilación Vamos a ello No quiero que se me debilite Ningún Pokémon, eh O sea, los quiero a todos Quiero a todos los Pokémon Que llevo encima Líder Camus One limit Vale Voy a... Voy a hacer eso Voy a subirme la defensa Un par de veces Quizá Defensa C.R.A. Si eso puedo usar pociones Puedo usar pociones Eso Aprovechando estas subidas De defensa O sea, que tiene chirrido Que hijo de puta Que tiene chirrido Tiene chirrido El cabrón Eso me contrarresta Lo que acabo de hacer Menos mal Que ha fallado, eh Venga Vamos a usar ya Anteario Antes es que le dé Más a chirrido Hijo de perra, tío ¿Por qué tienes que tener chirrido? Más de la mitad Please Venga Más de la mitad Pues No me... No Ahora ya me lo ha bajado Por debajo de los niveles Deseables Vale Duible Duible no tiene nada Que nos pueda hacer Muy eficaz Yo creo Aunque nosotros Tampoco le podamos hacer Porque es roca Uy, está Libini Libini Aquí viene ¿Cómo voy a hacerlos? ¿Que cómo voy a hacerlos? Que no voy a poder hacerlos Que va a ser Va a ser horrible Sacó a Esponjito Y le hago un Un paralizar O sea Lo intento paralizar Porque en esta generación Lo de Lo de que los Pokémon Plantan No sé No les afectan los Polvos O paralizar Y Somnífero Aún no se aplica Es a partir de la sexta ¿Verdad? Hostia, tío Hostia, es que quiero Es que Esponjito No quiero que se me debilite No creo que muera De un Estoicismo Por ejemplo Es que el hecho De que se paralice Creo que va a ser Muy importante Es que va a usar De todas formas Pociones Y cosas así Voy a mandarlo Porque al tener Bromista Yo sé que Que Atacaré antes ¿No? Vas a ver Nivel 23 ¿Veis? 23 No puede ser No puedo usar A Fire Ape Paralizador Uf, que susto Por un momento Pensé que no Que no iba a funcionar Vale, vale Se paraliza Se paraliza Por favor No te muevas Hostia Cuidado 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 Que viene Estoicismo Es modificado Me baja el ataque especial Eso lo sé Vale Me quita más De la mitad Estoicismo ¿Eh? Pero está paralizado ¿Y si saco Destroyer? Es que Es que el crítico El crítico De la hoja afilada Es lo que me da miedo Eh De un golpe No me puede matar Porque tengo Robustez ¿Eh? Así que ojo Vale ¿Cómo me quita esto, tío? No, tío Me quita una barbaridad Brunner Creo que Creo que Creo que Brunner Aquí es el El que Es el que tenía pensado En un comienzo Que se enfrentase Contra Liban Uff Me encanta, lo ha resistido muy bien Ojo porque lo ha resistido Muy bien, aquí No sé si hacerme un avivar y empezar con los represal Vamos a hacer un represal, ya Protección, que hijo de perra Quítate de represión Incluso puede hacerme un avivar aquí Solo por si usa Un doble protección Y así además me subo un poco el ataque físico Disparo de Mora Eso no te va a funcionar Te ha bajado la velocidad a la mitad Porque cuando te paralizan Te baja a la mitad la velocidad Represalia ¿Cuánto le quito? No le quito demasiado, está paralizado Yo creo Que si lo puedo hacer retroceder Que hay probabilidades de Disparo de Mora Vale ¿Crees que me lo cargo de un Derribo? Yo creo que ha llegado el momento de hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Derribo Por favor que se lo cargue De un golpe ¡Sí señor! ¡Sí señor Brunner! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Se hace un poco de daño a sí mismo Por eso no quería usarlo Hasta asegurarme que se muriese Que se muriera el El Libani este Que nunca me sale el nombre El Libani Nunca me sale Esponjito 23 ¡Sí señor! Y Destroyer Venga Duible Contra Duible Lo tengo claro Ronin Ronin es el El elegido Creo que paralizar al Libani Ha sido clave No sé si se ha paralizado En algún turno Me parece que sí Y además el hecho de ser más lento Importante Parece que estoy en las últimas No Ni hablar del peluquín What the fuck ¿Cómo que? Ni hablar del peluquín Esas presiones muy Muy añeja ¿Eh? Concha filo O pistola agua Concha filo Que es físico Pero bueno One hit KO Sabía que Duible No sería un problema Aquí Con Ronin Madre mía Libari ha sido el problema Libari lo ha sido Lo ha sido Tengo que decirlo Que Podría haberse Complicado la cosa O sea Con un crítico De una filada Me hubiese Me hubiese puteado Bastante Menos mal Uff Ya estoy un poco Más tranquilo Ahora Aquí me da La medalla De El Elitro Medalla Elitro Y además me dará Estoicismo Es una puta mierda De movimiento Pero bueno Pues ahí está Vámonos aquí Cuanto antes Y sigamos un poco más Por supuesto No voy a dejar el episodio aquí Solamente hay que aprovechar Aquí el tiempo Hay que aprovechar El tiempo Gente Uff Video 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 misoro Hola ¿Dónde estás? Quería pedirte un favor Echemos un combate Vale Me esperas en la salida ¿No? Vale Pues Vale Estoy listo Estoy perfectamente listo Ahora tendré que ver El nivel del siguiente Del siguiente líder Que no me pase lo mismo Que no me vuelva a pasar Yo creo que Al 26 Puede estar El más fuerte El siguiente De todas formas Necesito un poco De tierra Esponjito Por ejemplo Me va a ir muy bien Al ser de planta Que resiste el eléctrico ¿No? Me va a ir estupendamente Ya he reunido A esos tres Y creo que me dieron No me acuerdo que me dieron Creo que no me dieron Nada Nada súper importante De recompensa Oh Es verdad Aquí está Bels Bueno Yo soy Bels Y ella es Bel ¿Qué dice? Ah Que si podemos pelear Aquí dice O algo así No podríamos hacerlo Fuera Al exterior Sería un poco más Idóneo Venga Contra el entrenador A Bel Herdier Tú también eres un Herdier Copiona Eres una copiona Uh ¿Sabéis qué? Aquí podríamos sacar A nuestro Maxuar Maxuar que es la leche Vais a ver Como nos va a ser De mucha utilidad Rastreo Anda Vete por ahí Rastreo Rastreate tú el ano Toma Demolición Ala One hit Demolición Que es la leche Como movimiento 75 de daño Sólido 100% de precisión Y puede romper Reflejos Y barreras Distinto Uh Pigknight Vale Pues Pigknight Al no tener psíquico Niveolador Por ejemplo Pues Con Ronin Mismo No me la juego Cerdito 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 Pansage Planta 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 Pues Fire 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 El pobre No lo hemos podido Estrenar Como Dios Manda Hace un pirotecnia Aquí Zaska A Muna Pues Brunner Porque tiene mordisco Tengo ganas de que Me aprenda Mordiscos Elementales Creo que No lo hace hasta que no evoluciona A Stutland Entonces Puedes ir al recordador de movimientos Y creo que puede aprender Colmillo rayo Colmillo fuego Y no sé si colmillo hielo Pero Le irían bastante bien Quizá alguno de esos Para compensar Aparte de triturar Y algún ataque Algún ataque de stab Tipo normal Como golpe cuerpo No sé si aprende golpe cuerpo Giga impacto No sé si sería muy conveniente Porque Ni bosteo Bosteo eh Me he comido la Z ahí Bosteo Bostezo Ni bostezo Ni bostezo Largo de aquí No he podido No sé que ha dicho No he podido ganarte Pero bla 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 Todo es muy feliz Y viva la vida Viva Yo nunca seré tan fuerte Como tú Seren o Idis Pero desde que salí De Pueblo Arcilla He ido conociendo Mucha gente Que me ha Happy 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 Friends Happy Three Friends Que es una serie En la que Animalitos De bosques Se Destripan entre sí Vale Nada recomendable Para Para niños No obstante Yo era adolescente Y la veía Para adolescentes sí Porque Es la edad en la que Todo se vuelve Extremo Pero Vamos a ver Estamos Es que no nos ha hecho nada Es que no nos ha quitado Ni un PS Es que es Es God Vale Aquí faltaban zonas Para explorar Pero este hombre de aquí Creo que tiene algo que decirme Cheren ¿Qué pasa? ¿Quieres combatir? También quiere combatir Cheren Sí señor Uh Nos saca un Paidouf Yo ya no podré Tener nunca más En la vida Venga Sacamos a destruir Esto ya va a evolucionar En breve Al 25 Evoluciona Creo que es La putada Es que luego Ya no va a poder Evolucionar más Porque es por intercambio Así que Pero bueno Ya Si nos encontramos Otro Pokémon Más conveniente Pues ya lo cambiaremos Por ese Servine ¿Eh? Servine Pues mira Servine Contra FireApe Toma Pirotecnia Muerto Y si Estamos a un buen nivel O sea Estamos al máximo nivel Que podíamos Con FireApe Que no sobrepasamos ¿Qué me iba a mandar ahora? Ah Pampur Mierda Tenía que haber cambiado ahora Esponjito Esponjito es la clave aquí Imagínate que ahora Tuviera Puño y Hielo Sé que no Pero Imagínate O Rayo Hielo O algo así Aquí Hoja afilada Diseñor Mordisco Uy He hecho un crítico además Ojo Y un Megagotar Ala 25 Para FireApe Liepard Pues Max Swart De hecho Max Swart Ya os he dicho Al ser tipo lucha No se irá muy bien Contra normales Contra siniestros Contra rogas Y contra hielo Y contra acero Es que es la leche El tipo lucha Y voy a ser el tipo siniestro También De hecho Lo hubiera podido sacar Contra el Muna No me acordaba Que tenía a Max Swart Creo que tiene finta ya A ver ¿Tú qué? Aquí estamos todos Falta Bell Pero no está A ver Que me comentáis Mayolica Ojo Hay que ir a Mayolica Hay que ir a Mayolica ¿Tú qué? ¿Me das algo? ¡Oh! Te cura esta ¡Oh, sí señor! ¡Oh, sí señor! ¡Qué puta ama! Que te cura Oh, aquí Espera, espera, espera Aquí hay entrenadores Aquí Oh, aquí se puede pescar Pero no tengo ninguna caña buena Tengo una caña vieja Creo Ojito Ojito, ¿eh? Con Vasculín Ojito con Vasculín De hecho Tenía que haber usado aquí Ojito con Vasculín Repito Me da Me da Me da Me da Una de miedo Vasculín Otro Vasculín Tío, en serio Como haga un crítico ahora Y retrocede ¿Sabes? ¿Tú te crees que puedo Luchar así? O sea, me mataría Si no cambiase ahora mismo Vamos a sacar a Maxwag No es que no tiene persecución Llega a tener persecución Y rip Y gg Tío, Vasculín 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 es un demonio Voy a volver a curarme O sea ¿Qué locura es esta? ¿Qué miedo me da? Ese Vasculín Es que es rápido y fuerte Luego es débil De defensa y vida y tal Pero Es como muy Muy rápido y fuerte Aquí no hay nada Pues no A ver, ¿tú qué tienes? ¿Más Vasculines? ¿O tienes otra cosa? No, tiene más Vasculines Pero al nivel 16 Pues vamos a Aquí practicar Contra los Vasculines De hecho voy a hacer un desarrollo Uh, guardia baja Y ahora Estamos con los megagotares Porque así voy a ir recuperando El daño que me quitan, tío Porque es que no hay derecho La única forma Vasculín Megagotar Uh, golpe de cabeza Es que encima Todos los ataques que tienen O hacen retroceder O pueden hacer crítico O son más rápidos Como un aquajet Son Uno de esos Pokémon Que son súper molestos ¿No? Luchar contra ellos Y encima Me hacen retroceder Ojo, eh Cuidado Cuidado Menos mal que les hago Full daño, eh Con megagotar Creo que tienen más Eferencia física Que especial Aguante Aguante Esponjito Aguante Sé que no eres muy fuerte Ahora mismo Necesitas esa evolución Pero Necesito que aprendas Algún que otro movimiento Antes de evolucionar Para ello tendré que encontrar La piedra solar Que está en Ciudad Mayólica O sea, está pronto Pronto la encontraremos Superball ¿No? Pues recordemos El Pokémon de esta zona Fue Maxuag Pues Kragi Así que no podemos Capturar un Pokémon En esta zona Hasta que no vayamos A la siguiente Espero que Que sea el desierto ese Y que podamos acceder Y que podamos Capturar Un Un Sandile O si no O si no un Sandile Otra cosa Pero de tipo tierra Ser posible Por favor Porque ¿Sabéis lo que me da miedo Del siguiente gimnasio? Hay una palabra Hay una palabra Para el siguiente gimnasio Emolga Es un Pokémon Eléctrico volador Así que el tipo tierra Nanai No evoluciona Es muy rápido Y muy molesto Puede joder Mucho Para Emolga Tengo a A Roggenrola A Destroller Hablando de Roggenrola Pues aquí está Como tiene de esto Pues no se muere Robustez Otro Roggenrola Pues otra hoja Felada Pedrada Uh Cuidado eh Yo le quité pedrada Y pedrada tiene posibilidad De hacer más daño Que Antigua Pero es que Para mí es muy importante La precisión Quiero de esa precisión Hostia Sigo sin tener realmente Nada contra el tipo lucha Si lo pensáis bien Venga mira Para ir ahí Sigo sin tener nada Contra el tipo lucha Hostia venganza Menos mal Que me lo he cargado de un golpe No tengo ataques voladores No tengo ataques psíquicos Un cigilif Un cigilif No le haría un feo Un cigilif En el desierto Lo que pasa es que Ahora algo aquí Y aquí Que puede haber aquí Nada Un cigilif es volador Psíquico No tiene evolución Es que ya es fuerte De por sí Y estaría bien Aquí tenemos un problema Primero voy a paralizarlo Venganza tío Paralízalo Pero como va A ver Paralízalo Pero como está evitando Tanto el ataque Hijo de perra Me voy a cambiar Voy a cambiar Porque me está Me está dando Un poco de cancercito Tío le he dado Paralizar tres veces Como ha evitado Las tres veces Que tiene una habilidad Especial para evitar Ataques De polvillos Esos O que O sea No 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 me suena Tío Mi pobre esponjito Ahí está herido Ya puede ser esto Algo importante Tormento tío Tormento Basura Que basura Tormento eh Pero hay que excavar Creo que excavar Me lo dan Luego eh Más adelante Voy a aprovechar Y me voy a curar Hemos ido por un camino Secundario No me he sido No me he sido Por el camino principal Ese es el camino principal Bueno y tu que Si la La zona de las ruinas Esas Ya la sé Es donde os digo Que donde Podría capturar Un Pokémon Y podría ser Un Sandile Es que un Sandile Un Crocorock Un Crocodile Es un Pokémon Joño Que se hace respetar A Ronin Y os como siempre Agradecería vuestro apoyo En forma de like Sé que hay poca gente Viendo esta serie Que da poca gente En el canal Que Que esté interesada Por Pokémon O Interesada Por Pokémon Pero no por esta serie Así que Cualquier apoyo Por mínimo que sea Doblemente Apreciado Sus comentarios Y todo En general Cotoní versus Cotoní Pues si Saco a Fire Espero que no me No me haga un paralizador O algo así Me molestaría mucho Es por Agodón Bueno eso no hace nada Me baja la velocidad Creo Ya está Muajajajaja A ver A ver Eter 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 está bien Mira el Sandile Desgraciado Ya te quisiera yo En mis filas Ya Muere desgraciado Damn Uh Blitzel Ojito eh Tenemos un eléctrico aquí No creo que tenga Podría tener Nitrocarga Creo eh Pero nos lo hemos cargado De un crítico Así que No lo averiguaremos Mejor ¿Qué es esto? Super poción Bienvenida es Definitivamente Petilil Pues contra Petit Yo voy a sacar a Max Swag Por variar un poco Creo que no me haga un polvo Ahora especial Un somnífero Hija de la grandísima Conchiperra Vale Oh Mudar Oh Mudar 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 Viva la habilidad Viva la habilidad De Max Swag Que es Mudar Que le da igual Que los polvos Se la sudan los polvos Da igual Literalmente se la sudan los polvos Giga Oh Ya Ya me quiere Aprender Giga Drenado Si Claro que ¿Por qué no? 75 40 Ahora que te 5 pesos Menos Pero tío Giga Drenado Ya Si señor Giga Drenado Si señor Si señor Ahí con estilo Vale Creo que por ahí delante Ya Eh Vamos a la ciudad Así que Vamos primero Hacia la izquierda Y Ya Pues vamos a ir cargándonos A estos Uh Bajar la precisión Un Giga Drenado Ahí estrenarlo Falla Encima Me bajará más La precisión Este no lo ha fallado Menos mal Esponjito Timbur 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 Pues lo dicho Tampoco me importaría Realmente Contra los tipos de lucha Me iría muy bien Ese Sigilif Que tiene unas fajas Prolea de ese aparecer Pero puede aparecer No sé No sé qué Pokémon más Podría encontrar No sé si hay Sandrius O algún Pokémon Más clásico De tierra Me suena que sí Que algo hay Uy Venganza Ojo eh Cuidado eh Cuidado con los venganzas A ver si paran ya Con los venganzas Aquí Aquí me dan Creo que me dan excavar Pues mira Aunque no tenga Eh Un Pokémon de tierra Tendría excavar Y creo que se lo puedo Creo que alguien Alguno de los Bueno sí guardar Pero Espérate De los nuestros Puede aprender eso eh Mira Excavar De hecho Destroyer no puede Pero si evoluciona A lo mejor sí que puede Maxwag Brunner Podría Maxwag Y Brunner Son los Candidatos En mi opinión Se lo podemos Quitar luego En cualquier momento Como Las emetes Se pueden aprender Repetidas veces No pasa nada ¿Vale? Eh 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 Ruta 4 Zona de Vale Eh Nueva ruta Eso ya es Ya cuenta como Nueva ruta Esperaos un momento Que quiero ver el mapa Claro Ruta 4 Y esto ya es Zona desierto Y además Luego tenemos El castillo ancestral Así que podemos Capturar Pokémon En estas dos zonas Vale 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 Pues eh Vamos a comprobar Que podemos Encontrarnos aquí Porque es importante Entrenadores Vale Primer Pokémon De la ruta Ya está Ya está Ya está De cabeza Ya está Sí señor Sí señor Ahora A ver los stats Y las naturalezas Y esas cosas Ojalá No me salga Falluto Con las naturalezas Como siempre me ocurre Un paralizador de cabeza Primero de todo Ahí está Tiene bucle arena Se lo vamos a quitar Le vamos a poner Escavar De cabeza Eso seguro Y vamos ya Con las Balls Yo creo No tengo Poké Balls Ya Se me han terminado Por lo visto Tengo alguna Por aquí Vamos a usarla Escapa Es que no lo quiero Debilitar Ah Super Ball Venga Yo creo que una Super Ball Ya está Listillo Tierra siniestro Señores Os toca ponerle mote Si queréis Dadme Buenos nombres Quiero buenos nombres Para un cocodrilo De arena Por favor Pensadlo Pensadlo bien Escogeré El que más me guste O ya elegiré uno Por mi cuenta Vale Pues antes de seguir Por esa dirección Vamos ya A Ciudad Mayólica Vamos ya Si podemos ir A Centro Pokémon Ya tengo acceso A distintas cosas Ahí al menos Vaya Me sacan a Paido Uff Pues nada Sacamos a Destroyer Que a lo mejor Puede evolucionar En este episodio No, no creo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ese antiaéreo Maxwag al 24 También Genial Que no sé Cuando evoluciona Maxwag Si al 20 algo O al 30 algo Uff Que pasa aquí Que está pasando Camila se llama La líder De tipo eléctrico Ojito Ultra Balls Ya Hombre Gracias Tenía alguna Pero si me das Más Genial Mejor Vale Pues Claro Ahora que hago Ahora que hago Con Necesito quitar Un Pokémon Para meter A A Sandile Al menos En este gimnasio Puede que sea Maxwag Temporalmente Puedo quitar A Maxwag Y meter A Sandile El cual voy a subir De nivel Y seguramente Hasta evolucione A Corcudile Creo que está El 25 26 No me acuerdo También aprovecharé Para ver El nivel De Bueno Espérate Que hay una movida Aquí De Equipoplasma Bla 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 Somos muy malos O que malos somos Ayúdame En serio Tenemos que pelear Ahora Maxwag A ver Maxwag No No hay ningún Tipo siniestro Roca Es eléctrico Y emolga Que es eléctrico volador Y ya está Así que A ver Si hay magnetons A lo mejor Si que me sirve No creo que no hay magnetons Este gimnasio Eh mira Un huachok No será perfecto Aquí Si atacamos antes Uh detección Bueno Esperemos que no lo repita Ahí está Fastídiate huachok Te odio Travis 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 Pues no tengo nada Contra el veneno Tampoco Tengo tierra Ni psíquico Ahora mismo Travis Travis Pues Ronin Pues lo he dicho Que me quitaría Maxwag O a Brunner Incluso Al ser tipo No lo sé Uno de los dos Me los quitaré Al siguiente episodio Ya me veréis Con el equipo listo Para irme al gimnasio Al menos Me han dado una bici Pues le está muy bien A ver Cansinos ya Dejadme Quiero dejarlo ya Que si que hay el metro Batalla Y no se que Más movidas Hay un montón de mierdas Aquí en esta ciudad Un montón de mierda Pero bueno Yo tengo que dejarlo ya Yo tengo que dejarlo ya Así que vamos a dejarlo Venga Guardamos Que contento estoy Porque no se me ha muerto Nadie en este episodio Contra el líder Lo vi a feo Al no poder usar A FireApe Y ha ido bastante bien Hablamos en el siguiente episodio Contaré con Tipo roca Y tipo tierra Así que Yo creo que Que va a ir bien ¿No? Tendremos a Destroyer Evolucionado Tipo roca Contra Emolgas Los va a Vulverizar Espero Y a Crucodile Contra el resto De Tipo eléctricos Así que Nada gente Un saludo a todos Muchas gracias Por haber visto el vídeo Y hasta la próxima Chao